buenos días cocineros cocineras vamos un día más vamos a hacer muchas cosas hoy bueno hoy sobre todo vamos a confitar esto entra parte del curso de cocina básica confitar es cocinar cubierto de grasa a baja temperatura para una dieta pues no pero es divertido yo siempre os digo lo mismo lo importante es no abrir paquetes esto no es una cosa que tú digas ahí me voy a comer todos los días pues tendrás un problema pero de vez en cuando pues pues está guay la verdad que todo se queda muy blandito muy blandito pero absorbe grasa pero también esa grasa eran especialmente en aceite de oliva las grasas no se saturan en exceso por lo tanto no es tan malo hoy va a haber tres técnicas de cocina hoy vamos a confitar patata la cebolla hoy vamos a marinar el pollo y posteriormente lo vamos a asar pues lo que vamos a hacer es vamos a confitar fijaros aquí como hay muchísimo aceite vamos a confitar las patatas que ahora en breve os diremos cómo se hace y luego vamos a marinar el pollo con que con lo que se dé la gana en verdad aquí vamos a hacer un mojo para mí una de mis obsesiones no hacer mojos tenemos ajo sal un poquito de canela un poquito de bueno un poquito no tan poquito de pimienta negra un poquito de romero y bastante comino porque pues todo esto ya va a gusto no yo quiero hoy que el protagonista sea el comino pues por lo tanto pues le echo más comino hemos lavado las patatas bien bien luego las hemos secado bien bien es muy importante eso porque si no bueno si no salta un poquito el aceite vamos sumergimos las ponemos aquí ahora lo que lo más importante de confitar la cebolla es confitar que puedes confitar puedes confitar lo que te dé la gana obviamente pero normalmente cosas muy porosas como berenjena aunque setas hacen mucho no para mí no me gustan porque las setas son muy porosas absorben mucho aceite de luego cuando te las comes pues suelta demasiado suelta mucho aceite puedes hacer carnes sobre todo carnes duras de carnes que una cocción larga las mismas que te sirven para el estofado que ya hemos hablado de eso verduras eso que sean tersas vale que sean duras un calabacín confitado pues no entonces fijaros la cebolla veis como yo aquí estoy dejando la raíz como mucho quito el pelo pero justo justo porque porque si no se va a desmembrar si dejamos la raíz aquí y quitamos la pelamos un poquito y ya está pero fijaros como yo siempre estoy dejando la parte si de la raíz vale veis dejo esta parte y ya está y la sumerjo y hacemos lo mismo con las con las otras más o menos aquí lo calculo pues media cebolla por persona de lo mismo lo puedes hacer con chalotas con zanahorias con alcachofas a mí eso son las verduras que normalmente más me gustan más me gustan confitar pero bueno eso ya va a gustos pues ya lo tenemos entonces fijaros esto ya está está prácticamente todo cubierto de aceite ahora ya siempre reducirá un poquito la verdura entonces ya está ya está bien ya está suficiente está este aceite es caro en la buena este aceite el aceite de oliva es caro entonces esto no lo tiras esto luego se llama aceite enriquecido que tiene más sabor por lo tanto tiene más sabor tiene cosas de sabor a verdura bueno para tratando mucho pero sobre todo cebolla entonces con esta de aceite yo voy a seguir cocinando yo no lo tiro después vale ahora lo vamos a poner al fuego que empiece a hervir pero muy lentamente que no que no haga borbotones muy grandes muy grandes vale pues esto cuando tardará pues aproximadamente unos 45 minutos vamos a marinar ya os he dicho las especias que tiene entonces yo aquí le voy a ir dando primero y se machaca bien y luego va estirando bueno esto ya está hecho una pasta fijaros la veis bien la diferencia entre marinar y macerar siempre todo es muy difuso y confuso pero bueno la diferencia principalmente es que cuando tú maceras una cosa lo lo haces con un ácido entonces tú lo que haces es bueno penetras en esa carne para ablandarla eso es macerar y lo que estamos ahora haciendo ahora es marinar un ácido puede ser vino vinagre limón entonces ahora lo que vamos a hacer es marinar que normalmente sirve para conservar y obviamente porque tiene aceite tiene especias que las especias son conservantes y para aromatizar ahora entonces hemos echado aceite lo que sea necesario para para macerar las pechugas y ahora ya sumergimos las pechugas les vamos a dar vueltas donde lo vamos a dejar aquí unos minutos tampoco mucho porque estas especias tienen bastante bastante sabor fijaros como esto está hirviendo chisproteando pero muy lentamente se aprecia verdad entonces de eso se trata pues es cocinar a baja temperatura cubierto de grasa durante el tiempo que necesite porque estamos haciendo esto porque una persona me preguntó si se podía si se podía hacer la maceración de los boquerones que hicimos con carne yo le dije que no vale porque comer en crudo carne pues no queda muy 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 rico sobre todo bueno lo podrías macerar un poquito de ternera o algo así para hacer un tipo carpaccio vale pero bueno y otro de los fallos súper súper grandes que soléis tener el 90% de la gente es que cogeis la pechuga le pedís al carnicero la carnicera que os corten láminas finas y lo hacéis a la plancha vuelta y vuelta rápida y eso se queda más seco que un zapato vamos a quitar el exceso de aceite y eso se queda más seco que un zapato porque porque es muy finito y la pechuga no tiene grasa entonces la manera correcta de hacerla es a un fuego como esto es muy gordo pues lo haces a un fuego intermedio no demasiado bajito porque si no se cuece o si no ya lo bajarás después pero veis que tiene un chisporroteo esto escuchar vale entonces cuando está dorado lo giras por el otro lado y le das a también a la misma temperatura y luego ya veremos si lo coge si lo bajamos pero marrón bueno negro malo y después de una vez cocinado se corta eso se llama trinchar trinchar es cortar un producto una carne cocinada ya filetear sería en crudo trinchar en cocina me da igual como sea asado o cocido lo que sea entonces pues ya está esto se va a hacer lenta relativamente lentamente mira yo lo tengo al 6 de 9 y ya está cuando esté marrón le daremos la vuelta y ya está vale pues esto vamos a ver cómo está por aquí fijaros a ver esto que te dice esto te dice gracias alvarito estoy rico y yo digo rica ahora yo digo fantástico fijaros 6 de esta yo la dejaría un poquito más porque porque ésta está más tostada que ésta lo veis no la diferencia pues lo vamos a dejar un poquito más aquí siempre marrón y ahora aquí fijaros ya las dos pechugas lo hemos tenido que lo habremos tenido pues unos 78 minutos y ahora otros 78 minutos por el otro lado pero fijaros con este chisporroteo bueno pues ya está chicos esto 40 minutos 45 la cuando te si tenéis duda vosotros cogéis y pincháis la patata veis fijaros ha entrado perfecta o tú coges así sumerges el cuchillo ninguna resistencia eso quiere decir súper importante no te pases porque la patata también pues tiene un límite sino al final que la come si parece un día así 45 minutos 40 minutos también depende del tamaño chicos a veces me preguntáis no yo quiero tiempos y tal bueno pero yo que sé hacer todo depende del tamaño no es lo mismo una patata así un patatón así que una patata así no no es lo mismo un cacho de carne una pechuga de estas son pequeñitas no es lo mismo una pechuga así que una pechuga así vale eso es súper importante que vosotros penséis fijaros la cebolla como se ha mantenido entera de verdad como me gustan estas cosas y cuando queda todo perfecto mira mira esta cebolla esto tú te lo vas a comer y bueno a mí la cebolla tanto la cebolla confitada como al horno bastante tiempo y la cebolla una cebolla tierna esta es una cebolla fresca fijaros siempre apretamos un poquito para quitar el exceso de aceite y las dejamos reposar para que suelte el aceite un poquito en otro en un plato que no va a ser el que emplatamos y fijaros aquí aquí voy a poner la patata aquí y la corto fijaros es que bien queda obviamente segundo un poquito en el aceite el pollo que vamos a hacer con el pollo fijaros aquí es como está marrón bonito entonces vamos a coger bueno primero lo primero de todo sacamos las pechugas mirad esto esto de qué color está marrón verdad entonces yo aquí lo que voy a hacer es voy a coger yo tenía cerveza puede ser con vino blanco y esto lo voy a poner al fuego otra vez vale mientras corto las pechugas que vamos a hacer vamos a para este momento vosotros ya deberíais de saber lo que vamos a hacer vamos a desglasar la pechuga la de desglasar todos los jugos concentrados que están pegados simplemente pongo la cerveza rasca un poquito y allá tenemos la salsita vale entonces ahora que cogemos y que vamos a ver pincha coges cortas la pechuga pues en los cachos que tú consideres oportuno lo fijaros veis esto está mirar está súper jugoso pero no está crudo y fijaros qué bien se corta y esto está muy jugoso mucho más jugoso mucho más jugoso que si lo hicieseis fileta filete fijaros aquí esto está y yo aquí siempre voy a desglasar voy a sacar todos los líquidos veis como yo rasco y se quita todo lo que estaba pegado se quita aquí y lo voy a volver a dejar reducir un poquito más para que tenga una salsa chula fijaros chicos esta salsa yo lo único que he hecho ha sido añadirle un poquito de maicena una vez como está totalmente desglasada la voy a colar porque pues porque soy muy pijo yo y muy fino y me queda y me gusta que quede la salsa pero si vosotros pues la que directamente pero siempre queda mejor pues que seáis delicados cogemos la cebolla la patata vamos a darle un poquito de volumen siempre aquí para donde ahora aquí cogemos y ponemos los tres filetes o los cuatro filetes o lo que tú consideres oportuno para que esto quede para que sea una ración buena vale pues mira este lo vamos a colocar para aquí así un poquito para que cambie el la traza y ahora bueno aquí cogemos y así ponemos así terminamos con un par de ramitas de romero si no las tenéis pues no las ya está aquí lavada veis holandita está la patata vale chicos bueno pues ya tenemos aquí y fijaros es un platazo pero vosotros tenéis que mirar la esencia de este curso que es no copio que puedes copiar lo que quieras pero tú tienes que pensar va esta pechuga pues mira ya me enseñó hacer la pechuga así de las patatas así las patatas asado estas patatas con un solomillo así que es una cosa más contundente que esto pues hay igual irán mejor todavía un solomillo un entrecot un yo que es un onglet o lo que sea siempre pillar la idea vale pero bueno hoy hemos aprendido tres técnicas de cocina y nada espero que os haya gustado pues eso campanita y suscribiros y todas las cosas que que nosotros necesitamos para seguir con este proyecto vale que estamos ahí on fire pues nada chicos hasta la próxima y a seguir cocinando hoy va a haber tres técnicas de cocina he dicho tres después hoy va a haber tres técnicas de cocina